Hembra Raja Mejorada Inti Comacho Perú y sus seis crías Esta hembra un día de ayer ha parido seis puyes de raza Inti un cuicito dos tres cuatro cinco me ha escapado acá están ustedes seis uno, dos, tres cuatro, cinco y seis uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis seis cositos ven ha sido recién anoche menos de doce horas de vida la siguiente nuestra línea parte de seis bien prolíficos son muy fuertes como ven también en un parto de gran tamaño como un parto de seis no ha habido ningún tipo de mortalidad claramente para un mejor deseo de la cría se ha decidido separarlos del módulo de mi padre poniendo su macho para que disputen ser los partos y y y y y